Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a un torneo de aquí con su super amigo el duende esrimo Duende rismo, wey, como no, como no Y bueno, pues nos habíamos quedado aquí, hay un pinche puto ahí abajo esperándome Ay, que pinches mamadas, miren ahí está abajo el wey Ahí está, ya lo vi Y total, anda que, pues estamos esperando a que amanezca para que no sea tan pinche jarkorero el pedo Pero creo que no se va a poder, wey YOLO No hombre, wey, me hizo un daño mega cabrón No, bueno, no tanto, me pedo Me pedo pago, toma, por favor Ahí está mi rifle que tiré A lo mejor y eso fue lo que lo espantó No hombre, wey, puros pinches chalecos No hay nada más Son carros como de la milicia que aquí chocaron Oh, eso está chido Las púas ¿Qué es eso? Maple strike Es una ametralladora, ya vieron Military ammunition Ah, que pro Pick up smoke With smoke y pretend Bueno, vamos a comer porque me dio un pupacísimo, wey Lo bueno es que no me rompí la pierna, sino hubiera estado más que cabrón La neta Ha estado muy difícil el pedo, eh Miren, esta tiene poca, lo voy a tirar ya la goma ¿Creen que quepa ahí la metra? ¡Déjalo ahí! Maldita mierda A huevo, ya cabe ¿Vieron lo que acabo de agarrar? ¿Vieron lo que acabo de agarrar? Black smoke No, hombre, en serio No, hombre, wey Ah, es como una M16 16 Órale, wey Está bien pro ¡Ah, la mierda, wey! O sea, puedo ponerle esta y la que acabo de agarrar, wey Y está más que cabrón a esta, wey Esto es como de sniper, wey Locochón Ah, está bien pro, cabrón Oh, las agarraderas Esta, por ejemplo, es para cuando vas a sniperer desde un edificio o algo así Y la vas a poner así, wey Órale, qué loco, eh Y si vas a ir caminando Pues con esta, wey Para que la agarre más firmemente, wey Ah, qué chingón está, eh Está locochón, wey Está locochón El pedo es que no tengo muchas balas de esta madre A ver, déjame ver si puedo trastear algo Se llama Mapple Strike la que traigo No, no tengo Tengo que agarrarme toda Toda esta madre primero Ya, después ya Frijoles, a huevo Los frijoles son los chulos Un juguito, sí, ¿por qué no? Por aquí anda un puto Oh, el de la toxicidad Ahorita me voy a poner un... Ahí está ese wey, ya lo vi Oh, vitaminas A ver, vamos a ponernos un jeringazo Vamos a reponearnos, vamos a drogarnos Ahí está, ya se me quitó, ya vieron La toxicidad Ay, wey, hay un chingo de píldoras aquí ¿Qué pedo? Es como un laboratorio secreto, ¿no? En la isla ¿Qué pedo? Las computadoras gaming Ay, wey Pero su puta madre Me espantaste, wey Me espantaste, hijo de la Ñonga, wey Ah, que su puta madre Pues dale, tú también Rinsa la goma ¿Cómo joden, wey? Ah, la mierda Uy, hay un chingo de jeringas ¿Qué es esto? Químicos ¿Para qué chingados sirven los...? Oh, sí tenía algo para craftar con químicos, ¿no? Aquí está Ay, no mames Químicos y cinta para hacer, este... Maskin tape No, hombre, wey Qué profesional Pinche clot no he encontrado, wey Aquí no hay ni pito, wey No, pues no Vamos a ver qué hay acá Vamos arriba primero A ver qué pedo No, hombre, aquí no hay ni madre No, mames Aquí no hay ni madre Fuck you Vamos para abajo a ver qué hay Sí, es como un laboratorio de secreto ¿Qué pedo, wey? Aquí Oh, ya vieron qué es esto, wey Oh, miren qué bonito es, wey Ya vieron qué es esto, wey Aquí están haciendo como un super soldado Y se escapó uno Que es el que vimos En donde están los militares, wey ¿Puedo sacar otro? No Se ve bien loco, wey No, mames Ok, creo que necesito subirle la distancia a este pedo Porque vean cómo desaparece ahí atrás No, aquí no era La gráfica 120 Oh, mames Lo que he puesto tan pesado me va a quedar, wey Este pedo 150, a ver ¿No? Que no esté tan pitero, wey Está bien chido, wey Este pedo No, mames Todo esto no estaba, wey La neta sí lo actualizaron Bien cabrón, wey Ahora vamos para allá Que vi Que vi unos puentecitos Vamos a ver qué hay, ¿no? ¿Saben qué? También tenía que recoger los pinches troncos, wey Fuck you Falta uno ahí arriba Bueno, vamos a recoger los troncos Para hacer las fogatas Fogatas Uno, dos, tres, cuatro Creo que son cinco o seis No estoy seguro Creo que son cinco Traigo cinco, a ver, vamos a ver Sí, son cinco Chido Son cinco lino Uno, dos, tres, cuatro Así me alcanza para Hacer otro, creo Uno, dos, tres, cuatro Cinco chingón De un solo árbol Oh, ahí están ya las casitas, wey A ver Uno, dos, tres, cuatro Sí me alcanza para otro Vientos Vámonos Uno, dos Oh, tres, cuatro Me falta uno Cinco Ahí está Y ¿Saben qué? Vamos a tomar agua Porque no me dio cuenta Que este güey está muriendo De té Ya no es un Chesco, ¿no? Una Coca-Cola Peor es nada Ahora sí vamos a sacar La Sniperes La Sniperes Falta Crasteria Esto que tiene No mames Las escaleras están bien fáciles de hacer, wey Vamos más para allá, wey Oh, miren Ahí está la granja, wey Y se ve, wey No mames La barricada y todo el pedo, eh Está muy desierto, ¿no? Ah, ya los vi, wey ¿Qué pedo? ¿Por qué disparó doble? Auto Ah, por aquí debe haber algo Ah, ¿qué hizo? Le quitó las balas el pendejo, ¿no? Ok, pues esto no es Táctico Y barrel no tengo, wey Ah, ya, wey Ya disparó una No mames A gastar balas, ha dicho, bicho Hombre, está bien lejos ese cabrón No, este wey no se murió Dos de experiencia Pero, pues, por lo menos anda segurito, wey Oh, allá los vi Ahí en los puentes A nadar, puto Bang Aquí hay otro, wey Mames, ¿cómo hace ruido, wey? ¿Qué es eso? ¿Es un carro? ¿Qué es? No No, no es oración A ver, ¿qué hay por aquí? Que nos pueda servir Normalmente en los campamentos Una cantiflora Yo recuerdo que encontraba aquí Este ¿Cómo se llama este pedo, wey? Dinoculares, no Este ¿Cómo se llamaban esas madres? Transformador No, un transformador no es Órale, wey Está bien, verga Pero, ¿cómo lo paso para allá, wey? Una cuatrimoto rosa, wey Este ¿Cómo se llamaban? Generador Generadores de luz Habían, wey Aquí A base de gasolina, wey Fishing top Van a hacer un pescador Un pecado Vean ¿Qué es esto? Un rifle Uy, qué buena onda No me No lo puedo traer, vale Dinoculares ¡Ah! Quítate de ahí, pinche Estorbo ¿Qué pedo? Como que se atoran ¿Ven? Como que no quiere brincar la ventana, wey De adentro hacia afuera no quiere No seas mamón Gracias a Dios Es una cama, ¿vieron? Qué chido, wey Puta, ahora que hay un chingo terrible Es ahora que tengo a este, wey Vale, gorro Va limpito, chu Otro ajedrecito Escopeta, wey Ah, la ñonga Ah, la ñonga Pues vámonos ya, banda No hay ni madres, ya Está el puente Pero no creo que haya nadie Oh, sí Que a lo mejor sí hay algo, wey Sí, un carro, wey A ver, vámonos por allá A ver qué pedo Según yo No hay ni madres, va Pero mira Puede que, sí Puede que, sí Este wey se cansa bien rápido Pero bien rápido, wey Chale, wey ¿Por aquí no puedo subir? No Sería chido, ¿no? Ah, pero aquí se corta Ese es el pido El pido Ay, cabrón Están lastimando a los headsets Los headshots Esta madre también la puedo tirar así No 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 Le puedo hacer nada, wey Órale, qué pedo ¿Qué? ¿Qué pedo con la lavadora enterrada, wey? Órale, Colt Magazine Qué chingón ¿Pero por qué una ¿Por qué hay una lavadora ahí, wey? ¿Una lavadora espacial o qué? ¿Cayó del cielo o qué pedo es? Pues eso no parece, ¿no? Como que cayó del cielo Y el wey se espantó y chocó ahí, wey Extraño Muy, muy extraño Aquí hay un camino Ah, es para la ciudadcita Oh, el aeropuerto No hemos ido al aeropuerto, wey También hay cosas chidas Hombre, voy a llegar mañana, wey Por haber venido por acá, wey Ah, bueno Antes de continuar Vamos a subirnos Algo, ¿no? Tengo 70 puntos Estos son de 20, wey 15, 15 Ahí está ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Espérame, Y Ok, tengo para hacer pinchos, wey Pinchos Pinchos, pinches Armas Flechas, wey Hoy, un bate con púas No seas mamón, wey No tengo ni bate Ni los clavos suficientes Vale, gorro Un bate con picos, cabrón No mames Está bien pro Hijo de puta Y he pasado un chingo de bate Ahí está la ciudad O sea, como que voy a buscar uno Pero el pedo Si voy Nada más a lo pendejo, wey No encuentro nada Ay, 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 ay Me falta un chingo de púas Ya tengo mi cama Que es lo chido Cama amarilla Pero ya tengo ¿No? Chate un jugo, carnal Porque de puta Bueno, si te baja la C A ver Una zanahoria Bien, pues, wey Casi todo lleno Pinchos, ¿no? Parece que en él Vamos a ver si acá atrás De las casitas hay Porque luego hay un puso Escondido Eh, ¿qué hubo? Boncos Mames, en corto Los haces cagada Está bien chido Este pedo, wey Me está usando Un buen el juego La verdad Es que ya no Está como antes ¿Se acuerdan que La primera vez que lo jugué? Bueno, los que estuvieron Viéndome La primera vez que lo jugué Lo jugué y lo subí No manch Estaba bien difícil, wey No podías craftear Bueno, es más No existía el crafteo Para ponerle La mira telescópica A las armas, wey No existía Y quién sabe Cómo chingados Querían que uno Se los pusiera, wey Va limpito No, pues, también Coño ¿Qué tira hace? ¿Una semilla? ¿Una semilla? Uy, qué porrón, wey Sombrero vaquero Y dicen que en el golf Te da frío y calor, wey Mira nada más Qué belleza Hijo de que no me cabe Voy a tener que ir a poner Este Los campfire Rápido Porque si no Va a estar más cabrón Vamos a poner uno aquí Que era donde tenía planeado Voy a poner uno ahí atrás Y ahí va a cruzar por ahí, wey Típico Típico Poner uno ahí Y vamos a poner este acá adentro, wey Porque se pone muy oscuro, wey Y por si hasta acá está bien oscuro Miren ahí, ahí Ah Por eso no tenía la de Ay, qué pendejada Ahorita les digo Qué pedo Lo que no sé es que Si te puedes quemar, wey Digo, creo que hay que Intentar de una vez, ¿no? Vientos, no te quemas Uff Por eso no tenía la de La de 40 Ahí estaba tirada, wey No sé por qué Déjenme ver Vamos por esa madre Está Sirve que hago las flechas De una vez, ¿no? De una bestia Ay, no mames No tengo espacio, wey Ay, otra vuelta Lo pendejo Vamos a dejar la cama, wey Ay, cómo eres mamón, wey Ya está ahí, si cabe Oh, miren Aquí hay un arco, wey Pues yo lo no chingos Ver ahí Reclamar Ok, ahí está No seas mamón No seas mamón ¿Qué es cómo lo meto? Ay, vaya ¿Cuánto pedo para esto, Batman? ¿En serio? Está wey ¿Cómo ven? Ay, wey Está bien pro No mames Sí me gustó un chingo Ah, no mames Le puedes... Qué loco, wey Pues ahí puedes ponerle esto Ay, ahora sí se la super re que te contramam Ay, no mames ¿Ya vieron que traigo? Como si fuera de... Me trago esta madre Me taqué pinche pro Sí se la están mamando con el juego, eh Sí se la están mega mamando, wey Está bien chingón Ok, y aquí vamos Debería de tener... Ah, bueno, acá está esta pendejada Dios Ay, está chingadera Por si rompen los pinchos Ahí está Para que se toren los culeros Ajá Voy a poner esto acá Revolver Que eso Tengo de todo Tengo un poquito de todo, ¿no? Ah, no mames Pinche... Pinche arco con vida Telescópica Chinga tu madre Esta vez se me va a hacer bien chingón, wey La neta se ve bien chingón Déjame ver aquí Si no hay algo Rifle Tengo ahorita balas de rifle Pero pues para estarlo cargando, wey Vamos por palitos Para hacer las flechas, wey Uno Dos Faltan Tres Cuatro Creo que ya con eso se puede hacer Miren, puedes hacer un arco bien X Con cuerda y palitos Oh, aquí está la caña de pescar, wey Qué loco, chón Cuatro y una Ahí está No, hombre, está bien chingón el juego, banda Está bien chingón, la neta Te lo recomiendo ampliamente, wey Está bien divertido Está bien entretenido esto, wey Pinchos, wey Faltan cinco palos de miércoles O sea, cómo se apilan las Uh, vale, verga Ya vieron cómo se apilan las flechas Qué poca No, mami, está cabrón Está muy chido el arco, la neta Como para que las pinches flechas Las apilen así, wey Semi No sé qué es esto, wey Táctico Pues no sé qué sea Se ve muy raro Ah, qué pinche pro se ve, wey No me desparezco Punisher, wey Este pinche Punisher, este wey ¿Dónde va el sol? Está a la mitad Ah, qué estará bueno hacer Yo creo que vamos a bajar a la ciudad Veigan, al lado había una islita aquí, wey No podemos saber qué hay Charlottetown Vamos a Charlottetown Que está para acá, wey Vamos a ver qué topamos, no? Siente que era una bolita de caca De cacahuate A la mierda, wey Qué rabia, se acabó la energía, wey ¿Se hizo experiencia por un árbol, wey? ¿Es en serio? No me manchen, wey Si es una mamada De verdad, las pinches berries estas, wey ¿Qué pedo con estas berries? Ya, desaparecete No me manchen ¿Cómo de seis de experiencia por esas pendejadas? Pues vamos a subirnos uno en concreto, wey Porque Este cabrón está le dando a un poquito de todo, wey Si bien, miren El cardio, el El cardio, ¿no? Y el ejercicio Yo creo que Estaría chido Son de 15 Me quedan 21 20 ¿Sale el cardio? Sí, sí funciona, wey Hombre Vamos a ver si le damos a ese wey que está ahí Y a ver qué tanto pinche daño le hacemos también, ¿no? Ni modo que ya hemos traído a esta madre, wey No, no No hagan ni madres de daño Chale, wey Está viendo para acá, ¿no? Oh, nada más es un pinchazo Y los mandas a la chingada, wey Y te regresan tu flecha Ah, eso te va desgastando la flecha ¿Ya vieron? Ah, qué pendejo No, pues eso es como, wey Ahorita voy por mi flecha Pendejame Está bien chido, wey No, así está bien chido del arco La neta Pim Todo se escucha, wey ¡Holi! Oigan, y mi flecha, pinche choquete Pinche choquete de cagada Aquí están mis flechas A ver, déjame ver cómo van las flechas 80, 80 Y hay otra allá que se quedó, ¿no? Ok, aquí Cold 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 ¿Qué es esto? Cobra ¡Muy bien! Muy bien, wey Ahí está mi flecha Ya la vi El pedo está este, wey Que si no traes muchas flechas Y hay muchos weyes juntos Obviamente, pues va a estar bien chino Que los puedas matar, wey No, así traes esto nada más Creo que no hay nada Hay una flare nada más Creo que hay un zombie al lado No sé si lo vieron Pinche zombie Pestorro No, mamen Está bien chido el arco, eh La neta, pero Oh, miren ¿Qué es eso? Ay, cómo le estoy Oh, es un castillo ¿Qué pedo? ¿Es un castillito? Uy, padrón Cagado Escucha, wey Oh, que la goma 60% Wey Flares Las flares me las llevaré Yo creo que sí Que sí ayudan un chingo Hay otra Acá hay otra 60% Oh Oh, missing space Ah, por las flares Ah, por las flares Las flares No mames Dos de experiencia también Para matarlos así, wey No, mames Aquí sí deberían dar 3, wey Jaja Qué cagado se escucha, wey Miren, ya le queda 20% Ahí se va a romper Qué pedo Ah Yo decía Qué pedo ¿Por qué las gana se hizo así, wey? No mames Pinchas píldoras Y esas mamadas No han necesitado Durante un chingo, wey Y vean cuántas hay Cagado, no, mames ¿Cuánto le queda? Esta es la que le queda 80%, wey Qué loco esta, wey Por aquí había dejado una Ah, sí, aquí está, mira Ya valió Peito No tengo espacio Ah, no seas mamón Pues me pedo, carnal Trágale Tienes hambre Esto son más Y sed Ah, esta flecha ya valió pene, wey Según esto ya Se le acabó el punch Está bien chido el arco, wey Me gustó un buen, wey Creo que no hay nada mejor Como una metra, ¿verdad? Pero Pues bueno, con esto Estamos bien chéveres Oli Mame Bueno, ya me quedan nada más dos flechas, ¿no? A ver cómo está el pedo Aquí hay una Sí, me quedan dos Ya una ya Pico Chupó faros, carnal Chupó faros Ahora la El pedo va a ser Encontrar Clavitos O me voy a pura pinche pistola Loca, wey Está bien chida el arco Bueno, a mí sí me gustó un buen Un palo Oh, genial Ya, voy a tirar el arco a la chingada, wey Me queda una flecha, wey ¿De dónde se la sacó del culo? Están viendo en los arbustos Pum Jajaja Wey, ¿de dónde saca las flechas? ¿Qué pedo? ¿Nomás traía tres? Ah A lo mejor es un bug Entonces puedo traer flechas infinitas No seas mamón ¿De dónde chingado saca las flechas, wey? A ver Esta va a ser la prueba final Si saca otra flecha Me quedo con el arco Si no saca otra, lo voy a tirar Ya, ya se la mamó Ya no te hay A la mierda Ni pedo Vamos a utilizar esta A ver Es la de De balines, ¿no? Es la silenciadora Que silenciosa Puta, pero está bien Ah Órale, wey Que loco Sí, no suena ni madre Está bien pro, wey ¿Qué pasa si no vengo, wey? Aquí no hay nada Vamos a ver si acá en el hardware Hay este Clavos o algo Casi siempre son En estos lugares donde hay Cuchillo ¿Qué es esta madre? Can ¿Qué es un can? Metal Bar Barra de metal, wey Clot ¿Para qué me sirvía? Oh, ya sé para qué me sirve Podría ser Alguna cosa ¿No? ¿No? Escucho un wey A ver, espérenme Antes de irnos Vamos a Vamos a checar algo ¿No? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Esto no sé para qué Necesito dos can Una cinta A lo mejor es un super telescopio O algo así, ¿no? Para algún rifle Yo que sé Oh Sirve para hacer granadas Pero no tengo explosivos Eso es el pedo Que la canción, wey ¿Qué es eso? Ven, aquí Puedo hacer esas madres Tan hermosas Y bellas No, pues no Espérate Aquí ya tengo 45 de experiencia 20, 20, 20 Pues esa madre Extractity ¿Va? Está así por aquí Uy, wey Va a estar el cabrón Ay, viene para acá Adiós Van Connars Escucha un clic 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 Está mamón, eh Está mamón Ah, clavos ¡A huevo! Ahora como puta Ah, que la goma Ahí está Uff Mames, la silenciadora Está bien pro también, wey Este juego es como para jugarlo con alguien, wey La neta está bien chido Duerme, hijo mío Duerme Duerme y descansa en la banqueta como un borracho Oh, sí No, me está bien difícil apuntar, wey Mucha concentrancia Quiero llevarme... Ah, que la chingada Pongo un sartén en las ventanas, wey Dejó un tomate, wey Este, wey Tomate Quiero llevarme el sartén ¿Para qué será, wey? No me cague, perdón Mira, no Pustazos, wey No, no, no Un pan, wey A ver Sí, también decían Bueno, me contaron, pues Que puedes hacer sándwiches ahora, wey Aquí Que te llenan más la comida Que cagado Oh, baja, 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 baja Ahí pongo Pong No, hombre, wey Está bien chida Esa madre Ahí está el bate, cabrón No No seas mamón No te apuré de no sé qué madre A ver A ver si no me alucino, wey Con esta madre Oh Es jugo Qué loco Pues ni pedo Un chastica en la verga ¿Cómo le hago? Necesito un espacio de tres, creo A ver No, no necesito el espacio de tres Y hacia abajo el espacio de tres Tampoco ¿Cuánto ocupará, wey? Chale Es que este cargador sote está bien chido, wey No seas mamón A ver, espérame Vamos a checar cuánto necesita, wey Vamos a tirar esa, eh Y ¿Cómo crees? No lo quiere jalar, wey Entonces eso hacia arriba Por cuatro, wey A la mierda Vamos a ver ¿Será así? Tampoco quiere el hijo de su chingada, madre Ha de ser ¿Saben cómo? Ha de ser todo esto, wey ¿Cómo putas le voy a hacer, wey? No mames Sí quería un bate con picos Para ver qué tal pega, wey Nomás para calar ¿Qué tal pega, cabrón? A ver Joder, chingada Ya sabía, hijo de puta Sí, wey Sí es así, wey Esta de la cantinflora es de oro, cabrón Ocupa cuatro A ver, craft ¿Dónde están las pinches armas? Aquí no Tampoco 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 Pero aquí debe estar Ay, no seas mamón, wey Me faltan un chingo de clavos Nada La goma, ahí te ves ¿Cómo no? No he utilizado mi cantinflora para nada Pero también No pienso utilizarla para nada, wey Vamos a ver si ya responió algo acá Cuerda, wey Cuerda ¿Cómo que cuerda? No hay ni madre Nombre, wey Vale ¿Vale? Pito ¿San qué? Ya Lo voy a gastar Para poderle hacer balas, wey Ah, no seas mamón O sea, no tengo Ay ¿Cómo no voy a tener balas? De esa no mames Ni de esa, cabrón Eso no es bueno No es nada Nada bueno Ni es un cartucho mínimo Y no tengo ni un cartucho Ni de una Ni de otra Ok Esto ya está Espantándome No, mano Ah, cierto Dio, de ese ¿Cómo se escucha? Este sí no les gasto nada Porque Nomás tenemos siete balas De esa madre Bueno, nuestro cantón Ya se hace de noche Y banda Ya me pasé del capítulo Así que hasta aquí Voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Bandita La verdad Está bien entretenido Este pinche juego Este juego es muy bueno La verdad Se los recomiendo mucho Y que lo jueguen con amigos Si es posible Es mejor, wey La verdad Yo creo que está Mucho más entretenido Sobrevivir entre los dos Y conseguir recursos Entre los dos Hasta construir algo Enorme, ¿verdad? O sea, está bien Chingón Y miren Aquí acabo de llegar Y otra vez, wey Lleno de culeros Pero bueno, banda Hasta aquí dejo el episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Y mientras yo me encargo De estos culeros Para que en el próximo capítulo No tengamos pedos, bandita ¡Suscríbete al canal!